De manera temporal en Barranca Bermeja quedó prohibido el tránsito de motocicletas con parrillero hombre mayor de 13 años desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada. La medida que hace pocos días estaba en debate de autoridades para aplicarse es un hecho. Que va a empezar a regir a partir del día lunes 3 de diciembre y posiblemente hasta mediados del 15 de enero del año 2019. Es una medida temporal, es por la época de fiestas, de fin de año. La restricción será de lunes a domingo y quienes la infringan serán sancionados y se les inmovilizará el vehículo. Esta semana es pedagógica, es de socialización de la medida y a partir del 10 de diciembre ya va a haber la medida, ya va a ser con sanción. Estamos revisando los salarios en que pueda incurrir una persona y que tenga que verse afectada por no cumplir la medida. Y adicional a esto la inmovilización de la motocicleta. Esta medida, según la secretaria de gobierno, Francia Elena Álvarez, busca reducir, además de la delincuencia, la accidentalidad. Vamos a hacer una revisión de todas las acciones cada semana. Entonces, es decir, esta semana evaluamos de lo que nos surta, de estas medidas que se están implementando. El día sábado nos estamos reuniendo en el batallón con todas las autoridades para hacer las evaluaciones respectivas. Según explicó la funcionaria, esta medida surge a raíz de que en el municipio, la gran mayoría de los delitos que se vienen presentando, el modus operandi es en motocicleta con parrillero hombre.